Tío, en verdad me reventaba a Michael Jackson al hijo de la gran pra, eh. Pa' que me diera la... el arma, tío. Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? ¿De qué? Coño, manda el dinero, hostia. Apuñalamiento, pero entre colegillas, ahí en plan... Ay, tú qué sé, tú te pincha, eh, tú te pincha. Tampoco es nada del otro punto. Saludos para los Macarés. Eh, eres compatibilidad con Gimilis, Femilis. Hoy me siento tan maricónico casi tanto como el zapaternado. ¿Tienes autismo? Y yo respondo, sí, muy profundo y pronunciado. You fucking putas. Vale, a ver chicos, un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es Epstein Island? ¿Realmente hay un juego de Epstein? Sí, es lo que vais a ver hoy. Bueno, os cuento la historia. El otro día, en directo, dos pasados, estamos todos los días por ahí, en la plataforma morada. El otro día vimos el trailer de esto en Steam, ¿vale? Se publicó, lo vimos, nos partimos los cojones y dije de jugarlo. Así que sí, esto es un juego real que está en Steam, que podéis ir a comprobar. No recomiendo que lo compréis. Bueno, si vais a jugarlo con amigos, yo creo que a lo mejor es mejor. Ya lo veréis ahora en mi experiencia en la isla de Epstein. Así que nada, para que entendáis un poco por qué esto. Sin más, disfrutad del video, guapos. Y si os gusta y todas esas movidas, suscribíos, dadle a like y todas esas vainas. Os leo. Chao. Pero si te quedas atascado, siempre puedes delete Kate yourself. Siempre te puedes suicidar. O sea, que el juego está llenísimo de putos bugs. Hostia, esto va a ser increíble, tío. Me he pillado birras. Bueno, ahora me estoy tomando un café, pero me he comprado una caja de cervezas. A few moments later. ¿Qué preferís? Da igual. Me flipo, tío. Vamos a empezar buscando una room, ¿vale? Hostia, puta. ¿Cómo nos hacemos, tío? Es como en el... Como en el South Park, que si me pongo negro, es más difícil el juego, ¿o no? No, gracias. ¿Color de piel? ¿Puedo ser morado? Hostia, puta, tío. A ver. Es que, tío, la broma de... Yo creo que este video me lo van a banear de YouTube. ¿Con qué color creéis que ahuyentamos más a la pedofilia? Puede que con el verde... Me gusta. O sea, al final el objetivo del juego es ese, ¿no? Que no lo digo de coña, que creo que de eso va el juego. Venga, mazo blanco. Me gusta mucho. Vale, estamos aquí. Vamos a ver. Luki, ¿what's up? ¡Eh! ¡Hay gente! ¿Cómo escribo? Mazo boomer, ¿eh? Inventario, a ver, voy dando las teclas. Vale, con WSD me muevo. Vale, hay ocho teclas buildeadas al inventario, tío. Me gusta. Aquí, lo encontré. Es en el intro. Pero bueno, viejo. Yo, bro. Claro, ¿no veis el chat? Ay, shit. Eh... Ahí. Tú, vais a flipar con mi nivel de inglés, ¿eh? Cientos de horas de Counter-Strike, señores. A lo mejor es un mensaje automático y es un puto bot. A ti... En el cuarto de tu madre. No, a ti, our moms. No, nuestras madres. ¡Ah, que hay otra persona! ¡Hay más peña! Vale. Lo sentimos. Pero no hay... ¡Me ha echado! Ok, hostia, esto es una movida, eh, chavales. Tenemos de todo, tío. Podemos hacernos mazo cosas, ¿eh? Horno, puerta de madera, llave... Hostia, esto está guapísimo, tío. Flecha, ropa... Y tenemos el inventario. Tres de comida. La bebida favorita de los mórbids. De los mórbidos. ¡Ay, cao, cao, lat! Claro, para los niños pequeños. Derrota al boss final Jeffrey. Dios mío, va a faltar el movimiento, tío. ¡Horrible el puto movimiento! Me he quedado bugueado. No me jodas, claro. Es que nos podemos quedar bugueados. No me lo voy a jugar, eh. ¡Qué juego de mierda! Ignacio, ¿qué cojones te esperabas? El GTA 7, bro. Ahí está Jeffrey, tío. ¡Buah, qué guapo! ¡Aaah! 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 Me flipo, tío. Coger madera. Ah, no la cojo automáticamente. Adiós, la Lola, tú. Vale, 18 de 30. Tenemos que conseguir. Vale, tenemos hambre y sed también, eh. Cuidareto, cuidareto. Sí, con esto, con esto. Ah, esto es el pico. Vale, 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 vale. Cuidado a las físicas, eh. Míralo, míralo. Vale, hay un tío ahí. Se ha metido alguien al server. Ah, no, es un... Es un mórbido. Shitsman. Hombre semilla. Buenas. Ah, está plantando. Vale, podemos hablar con él. Eh... El ejército está quemando las plantas. Eh, eh... Está el humo. Desprende las plantas. Me lo estoy tragando todo, compañero. Me estoy tragando todo el humo. ¡Collo! ¡Mini Hawking! ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, muerto. Coger loot. Nota. Matar a los pequeños clones de Hawking puede que no sea suficiente. Tenemos que encontrar al verdadero. Danger he is in just being here. Yeah, my God. Oh, 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 oh. ¡Look at that! ¡It's a man! ¡Goti! ¡Goti! Vale, ¿y este notas? Black Smith. Este vende... Este vende armas, tú. Vale, tenemos solo 10 monedas, eh. Tío, que puedes rotar y todos los objetos, eh. Vale, pues me voy a hacer el Kelly aquí mismo. Guay, si viene alguien, tío. A ver, mesa de trabajo. Workbench. Craft. Chavales, el juego está a 7 euros en Steam, eh. Si alguien lo quiere comprar... Si algún psicópata se atreve... No. Gracias. Vale, y esto me lo pongo en el inventario y lo ponemos por aquí. De locos. Tenemos mesa de trabajo, gente. Vale, ya has hecho bastante. Ahora, adéntrate y derrota al primer boss. De locos. Vale, hay un mini Hawking. ¿Y esto qué es? Strange Dinolt. Me van a reventar. Por cierto, tengo hambre y sed, eh. Hostias, hostias. Este es duro. Vale. Tranquilidad. Los mini Hawking son fáciles, eh. Danolt extraño. Vale, tiene 20 monedas. De locos. Y una estrella de mar. Por la putísima cara, tío. ¿Quién es ese? ¿Y este notas? Ah, es MJ, vale. Es Michael Jackson. Son el Michael Jackson. Punch. Nota. Madre mía, que lío de controles, hermano. Por desgracia, se convirtió en hollow. Oscuro, ¿no? Como algunas personas. Como Jeffrey. Hostia, tú. Tiene un arma, el MJ. Cabrón. ¿Me le puedo cargar? Sí. Me mata. 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 Me cago en... De madre. ¿Cómo me he quitado la vida? ¿Cómo me pongo vida? Me mata. ¡Hijo de... Espera, le baiteo. Mira, 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 mira. Me le hago, ¿eh? Me le hago. Hijo de perra. Pero veme, c***o. Nada, me ha reventado, tío. Hostia, no pensaba que me fuera a disparar, ¿eh? Además, tiene una puntería del demonio, tío. La he liado, la he liado, que flipas. Tiene una puntería del demonio. Me va a matar. No, tío, no quiero morir. No quiero morir, no quiero morir. Me piro. Vámonos. Hostia, ¿cómo me sigue, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me persigue Michael Jackson? Estamos muertos. Hijo de la gran... Y aquí debería... No me jodas. ¿Quién estaba en esta silla de ruedas? Encuéntralo. ¡Ha estado aquí, tío! ¡Ha estado aquí, Stephen! Mira, ese es uno de sus súbditos. Me parto la polla, tío. Me parto la polla. O sea, que por aquí tiene que estar Stephen, ¿no? Vale, y dame patas. Tío, las patas están rotísimas, chaval. Pegan durísimo, ¿eh? ¿Qué cojones es eso de allí, tío? Un portal. Eso es un boss. Esto es un boss, ¿a que sí? Es que me van a matar, tío. Nos metemos dentro. Puede que sea Bill Clinton, ¿eh? No lo sé. ¡Ah! Tío, son como las nieblas de los souls, tío. Venga, vamos a meterlo. ¡Helen por culo! ¡Cojones! Al menos si muero y me da tiempo a venir a recuperar el loot, tío, con eso me vale. Por favor, que esté el loot. Solo pido eso, tío. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No me jodas, tío. ¡Sí está! ¡Está, está, está! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Venga, me voy a meter al boss, tío. Me suda la polla. ¿Hola? Hostia, es una música del infierno, ¿eh? ¡Lingoto de oro! Vale, aquí loot, ¿eh? Guapo. Lingotazo de oro, ¿eh? Literal, soy el puto colón, tío. Vale, y esto está cerrado. ¡No! ¿Qué es ese marquero? Headless Leonardo. ¡Es Leonardo DiCaprio, bro! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Leonardo? Me matan, me matan, me matan. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Pu, ayúdame, Michael! Michael, 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 Michael. ¡Michael, ayuda! Ahí está, grande. Mira cómo se los hace, tú. Yo me cargo al pequeñito, ¿vale? Ahí está. ¡A chupar la grande Michael Jackson! Tío, en verdad me reventaba Michael Jackson al hijo de la gran proga, eh. Para que me diera el arma, tío. Me flipa hasta la quito viciado a esta mierda, eh. Joder, tío, qué puto friki que soy de los cojones. ¡No, sexo, mal, sexo, mal, sexo, mal! A ver, ¿dónde está? Mira, aquí hay un Michael Jackson. Este, 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 este es. A ver si no me revienta, chavales. No, este tiene arco, soy gilipollas. No me he fijao bien. No me le hago, no me le hago, no me le hago, no me le hago. Nada, me mata, me mata. Tío, es jodidísimo el puto juego, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, sí, le corto la animación, eh. Hay posibilidad, hay posibilidad. Venga, hijo de agroperra, acá. Bien, bien. Vamos. A chuparla, Michael, hijo de agroperra. Vale, tenemos armadura de oro. Sí, sí, bro. Vale, ¿cómo me pongo esto, tío? Aquí, 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 aquí. Lo tengo, lo tengo. Me está partiendo la folla, tío. Me está partiendo la folla, tío. Le les oís. El otro día estaba viendo cómo la jeva se me acercaba. Aba, aba, aba. Si alguno de ellos muere, ¿sabes? A lo mejor le puedo pillar el loot, tío. No es mala. Mírales. Big Al. Eso no sé si es un NPC, creo que no, ¿no? No, no es un NPC. Mío, 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 hijo de perra. Pero fumado máximo, eh. O sea, hoy estoy nivel dios de fumado, tío. Vale, estos son chungos de cojones. A ver si puedo hacérmelo sin que me vean. No me han visto, no me han visto. ¿Vale? Tío, es literalmente el de Last of Us. ¡Vamos! ¡Pilla el lingote! Ya me han visto. Como me den un flechazo estoy muerto. ¡Vamos, me lo hago! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! Que no me vea la otra, que no me vea la otra, que no me vea la otra, que no me vea la otra. ¡Bien! ¡Muerta! Pilla el arco, pilla el arco. Tengo arco. De locos. Tú, esta técnica siempre funciona, ¿eh, chavales? La de gitanear. Vale, esta no tiene arco. Guay, 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 guay. Me la hago, me la hago. Putos leonardos de mierda, bro. Son todo duros, ¿eh? Vamos a hacer juegos sin craftear nada, tío. ¡Grandes! Bien, dame esto y dame loot. 36 monedas, vida y carbón. Y el arma... Ay, se ha perdido el arma. Shit. Y el loot de esta señora está aquí. Vale, 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 vale. Y vale. Genial. Tenemos vida, ¿eh? Una mesa. ¿Qué cojones? ¡Mira! ¡Llaves, llaves, llaves, llaves! Lockpick. Tenemos lockpick. ¡Qué grande este tío! ¡Pero cómo juegaste, tío! ¡Leo Epstein Island! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Tío, no me jodas que spawnean otra vez, colega. ¡Mira todo lo que hay ahí! ¡Mira todo lo que hay ahí! ¡No, no, no, no! Vale, tío. Si les alejo, me da tiempo a pillarlo. ¡Hija de mamá, mamá! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Tú se ha bugueado! 127 de oro. Acuario. ¿Para qué coño quiero un puto acuario, tío? Un real acuario de verdad. Para plantar... Y esto es... Asal rifle y un cargador de rifle de asalto. Bueno. Claro, yo tenía pensado, digo, a ver, el juego será una puta chorrada. Y será de ir viendo y haciendo el retrasado. Pero no, claro, si quieres ver cosas, tienes que ir a full, tío. Otro día, prepararlo bien esto, porque yo no me esperaba un juego tan grande. Y hacer otro día de Jeffrey Epstein, que no tenemos por qué jugar solo hoy, eh. No, se sonar, se sonar, se sonar. El otro día estaba viendo cómo la jeva se me acercaba. Aba, aba, aba. Peruanos, os quiero.